Va a ganar River, va a ganar el millonario, va a ser el campeón de la primera venezolana y además logra el ascenso, vuelve a primera, se volverá a ver las caras, convoca el próximo campeonato, es el clásico de los mejores del mundo, indudablemente, la van metiendo, llega el envío, la va sacando de cabeza Treceguet además, sacó él de cabeza, le pega Cisterna, busca la contra para liquidar River, ganó Rogelio, ganó Rogelio, la corre Funes Mori, pero Campos para el medio, Funes Mori la va a tener, la toma Rogelio, que entró para cambiar el partido como lo decía el Chavo, o Campos, la mete al medio, va Ponche, rebota la pelota y habrá córner para River, 46, River recupera su lugar en primera,